¿Cómo están amigos? Hoy en este video veremos algunos comerciales del dulce bubulubu de recubierto todo con estupendo chocolate batido. Año 1981. La golosina fresca. Fría la jalea de fresa. Helado el suave malvavisco y congelado el chocolate batido. Año 1985. Un rica jalea de fresa. Suave malvavisco y auténtico chocolate. Bubulubu. 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 Es de Ricolino. Año 1996. Bubulubu me gusta. Bubulubu me encanta. Bubulubu me encanta. Si quieres disfrutar un momento divertido y delicioso, bubulubu es tu mejor elección. Bubulubu me gusta. Ricolino me encanta. Prueba lo congelado. Año 2006. ¿Quieres? ¿Cómo te llamas? Para ti. Bubulubu buena. ¿Y para mis amigos? Pues mis amigas. Bubulubu de Ricolino. Bubulubu buenos momentos. Año 2009. Bubulubu buenos amigos. Bubulubu buenos momentos. Disfruta Bubulubu bien frío. Bubulubu. Bubulubu es de Ricolino. ¿Cómo te llamas? Para ti, bubulubu buenos momentos. Año 2013. Gabi, esa primera ilusión, ese gran amor. Todo lo que ella hace es perfecto. Ana, esa primera ilusión, ese gran amor. En deportes es la más... pero... esa primera ilusión, ese gran amor. No importa cuánto dure, una ilusión es una ilusión. Bubulubu. Año 2018. Cualquier momento puede tener onda. Como Bulubu, atreverse tiene onda. Año 2020. Hey, ¿ya viste que dejaron el coche? Ándale. ¿Hace cuánto no la ves? Ni se van a dar cuenta. El atrevimiento tiene tres sabores. Clásico, Dark y Frost. Atrévete a probarlos todos. Año 2021. Sería increíble estar ahí. Si. Consíguelo, enfrialo y disfrútalo. Con Bubulubu, atreverse tiene onda. Bien, estos han sido los comerciales de Bubulubu. Comenta qué comerciales te gustaron y si llegaste a probar los bubulubus. También comenta cómo te gustaban, congelados o normales. Suscríbanse si no lo han hecho y dejen un me gusta. Antes de acabar, mando saludos a Josué, Vindicators Johnny, M123 Oficial, Princesa Rosalina, Sergio Alberto, Razor Beard, Don Tlico, Mac Richardson, Rodrigo Pavón y AXD. Recuerden que saludaré a las 10 primeras personas en comentar. Bueno, nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chau. Chau.